Quiero que esta habitación sea nuestro mundo. Un mundo donde solo estemos nosotros y en el cual nadie más puede entrar. Te amo mucho, Selim. Bueno, de acuerdo con esto, hay tres tipos de pasteles. Tenemos que elegir uno de esos, Zeynep. Déjame ver. Tienes que poner atención, mi amor. Tengo pastel de chocolate, pastel crocante y el pastel de fresa. Suficiente, Selim. Por un momento pensé que estabas hablando en serio, ¿eh? Pero hay un sabor que es aún más delicioso. ¿Cuál es? Dímelo. Zeynep es ese. Créeme, es el más dulce de todos. ¿Lo conocías, mi amor? ¿Por qué me miras de esa manera? ¿Tengo algo en el rostro? Ajá. ¿Qué es? Tienes un par de ojos muy hermosos que me enloquecen. Basta, Selim. Ya. Eres hermosa. Te amo mucho, Zeynep. Sí, yo también te amo. Tienes un par de ojos muy hermosos. Tienes un par de ojos muy hermosos. Traicionaste nuestro amor, Zeynep. Ahora me siento tan mal. Y es por ti. Yo no merecía que me hicieras esto. ¿Por qué lo hiciste? Te amé mucho. No puedo entenderlo. Con cuidado, despacio. Ah, Arzu, ¿qué te pasó? Mientras caminaba, me lastimé el tobillo. Vamos, te llevaré a tu habitación. Ahora tienes que descansar. Está bien. Con cuidado. Ella misma se lo buscó. Tía, Selim. Tío, te extrañé tanto. Bueno, yo también extrañé a mi princesa. Por fin regresaste. Ahora estás en casa. Me dijeron que estarías en prisión por mucho tiempo. Y yo les respondí que mi tío no había hecho nada malo. Yo lo sabía. Pero los demás no. Y ahora ya lo hicieron. Yo sé que eres bueno, tío. Te lo agradezco. Te lo agradezco, princesa. ¿Y te encuentras bien? Así es. ¿Y tú cómo te encuentras? Tu padre fue quien me lo dijo y estaba muy preocupado. Me recuperé y ahora estoy bien. Nena, extrañé mucho a todos, pero más a ti. Y finalmente estás aquí con nosotros. Quería hacerte una pregunta, tío. ¿Cuándo va a regresar Zeynep a casa? No sabes cuánto extraño a mi tía. Hace unos días tuve fiebre y me enfermé. En serio que me sentía mal. Pero mi tía Zeynep me cuidó. No. 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 No.